La mano La mano Y en un agujero cayó Porque Se fue la inocencia Sin siquiera Disfrutaba Por ese ángel del cielo Que portó Como el poder Esa canción Se ha quedado Suspendida Allá en el tiempo Que de lejos decirme Que aquello momento vivía feliz Quiere de mí, cortesía Que aquello momento vivía feliz ¿Por qué se fue la inocencia sin siquiera disfrutar? Por ese ángel del cielo que por todo me jodió Esa canción se ha quedado suspendida al de mentir Quiere de lejos decirme que aquello momento vivía feliz Quiere de lejos decirme que aquello momento vivía feliz La mar estaba serena, serena estaba la mar Esa canción me cantaba, mi hija cuando tranchaba Cuando un ángel del cielo en la mano tenía una flor Al ángel se lo llevaron y en un manicomio quedó